Bien, y para los amantes de la lucha libre este día, se dio a conocer una buena noticia y a continuación le contamos de qué se trata. Las emociones están a flor de piel, la adrenalina es extrema. Técnicos y rudos están listos para el regreso de la lucha profesional de El Salvador, conocida como Arena Triple C. Frente a cámaras de cuatro misións, en las cuales yo te reto por mi campeonato. Activosamente, este domingo es una batalla de campaña. Luego de seis meses, volverán el próximo domingo para vencer a sus oponentes. Aseguran que están listos y preparados para darlo todo en el ring. Los ánimos están por lo alto, venimos de un gran parón. Este es el deporte para nosotros en nuestra vida, entonces nos sentimos muy alegres y eso nos motiva para haberle entrenado con ganas y brindarle un buen espectáculo a la afición. Tenemos preparados para los luchadores técnicos una buena paliza y para el público en sí, pues la reapertura nuevamente de la Arena Triple C. En el espectáculo se contará con la participación de luchadores nacionales e internacionales. Esperamos unos luchadores de Guatemala que han confirmado que van su participación para este próximo domingo. Recuerde que el espectáculo de la lucha libre son cinco luchas. Nosotros le llamamos la primera, segunda, tercera, semiestelar y estelar. En caso de que haya luchadores internacionales, pues serán estos estelaristas que al principio, en la primera lucha, vamos a tener una campal. Quiere decir que todos contra todos, es decir, todos suben al ring. Desde las cuatro de la tarde van a estar habilitadas las instalaciones de la arena porque tenemos capacidad para 600 personas, pero únicamente vamos a permitir el ingreso de 300. Además, será un evento en el que habrán sorpresas dedicadas a los más pequeños, fanáticos de este deporte extremo. Tener artistas para niños, piñatas y todo. La entrada va a ser completamente gratis y estamos ubicados en la Alameda Roosevelt y 35 Avenida Norte. Camarógrafo Alex Morales, Tiana Varías, Noticias Cuatro Visión.